...juego de los enigmas para mentes normales. Supongo que alguna vez has estado en Egipto y has visto lo que es un jeroglífico, ¿no es así? Sí, pues hemos hecho jeroglíficos con películas y series de la televisión y del cine. Efectivamente, lo mismo a alguna que te suena. Por ejemplo, a ver si adivinas este jeroglífico de una película. Vale. Vale. Ah, Operación Camarón. ¡Oye! Vamos ahí. Vemos que eres bueno, ¿eh? Sí. Vale, vale. Ya lo vas pillando. Vale, vale. Vamos con la siguiente. Una peli muy antigua, ¿vale? Atención. Española. Vale, a ver, tenemos Marcelo, tenemos vino, pan... Ah, Marcelino, pan y vino. ¡Oh! Excelente, Julián. Excelente. Estamos jugando con tu mente. Hombre, lo noto, lo noto, ¿eh? Ahora vamos con una serie, ¿vale? Una serie extranjera. Vale. ¿Conocés a las chicas? Son las twin melody. Son las twin melody. Con gemelas. Y... Gemelas, las gemelas. Twin... Las... Ah, twin peaks. ¡Twin peaks! 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 Claro, claro. Tenemos mentes retorcidas, Julián. Bien, vamos con la siguiente. Una película. ¿Esto qué es? Bueno, muchas cosas. Es más compleja. Vete cogiendo conceptos. ¿Qué es lo primero? Vale, lo primero, yo veo ahí como... Sí. Mujeres. Bien, 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 ¿lo tienes? Espera, mujeres al borde de un ataque de nervios. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Twiníficos elaborados! ¿No lo podéis poner más difícil? ¡Excelente! ¿Quieres más difícil? Son capaces, ¿eh? Son capaces. A ver... Pues subamos el nivel, queridos amigos. ¡Ah, amigo! Una serie, venga. Vale. Está leyendo... ¿Está leyendo qué? Está leyendo... Es una letra D. Está leyendo... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Es una serie! ¡Esta de las... ¡Ah! ¿Cómo era? De las sirvientas... No es una historia, no es una fábula, es un... Es una distopía. ¡No! Como, claro, la fábula de la sirvienta... Claro, el cuento de la sirvienta... ¡Sí, sí, sí! ¡El cuento de la criada! ¡El cuento de la criada! ¡Ah! Sí, es que... Vale. Vale, vale. Es que yo la veía en versión original. Claro, claro, claro. Es uno que no lo voy a decir ahora. ¿Cómo era Every Brand to Tate? Es que no hay... No, vamos a darle tiempo. Ya vamos a darle tiempo. Ahora tenemos que... Vale, la siguiente es fácil y difícil. Venga. Solo tienes que repetir una palabra. Vale. Monja... Monja... ¡Aja! ¡Monja! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ajá! ¡Cómo nos gusta jugar con las mentes humanas! Sí. ¡Qué bueno! Vamos con la siguiente. Buenísima. Una serie. Este nos encanta. Mira. Vale. ¡Ah! Doctor en Alaska. Doctor en Alaska. Estás en rachas. Muy bien. Todas, de momento todas. No, no, va muy bien. Se le han tragantado un poco el cuento de la criada. Pero esta es una película española. Veremos si eres capaz de sacarla. ¿Qué? Mira, ¿no será la película Vacas? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Vale? Muy bien. Julio Meden. Julio Meden. Mis respetos ya, ¿eh? Muy bien. Es que eres cinéfilo. Pero vamos a ver. Si yo tengo estos platinos, por algo, ¿vale? Claro. A ver, tú te estás sacando ya el doctorado aquí. Pero vamos con la siguiente. ¿Eh? Serie de dibujos animados. Vale. Un dragoncito. No. Está el público on fire. Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Muy bien. Se nota que es cinéfilo, megalómano y todas esas cosas. A ver, es que muy bien. ¿Subimos un poco la dificultad o arrancas? Venga, subamos la... Un poquito más. ¿Quieres subirlo un poco? Sí, uy. No, no hagáis eso más. ¡No! No, es que ahora no vale solo... O sea, es una película específica, pero el título es largo porque... Queremos la parte concreta de la saga. Sí. ¿De acuerdo? Venga, al cielo. Ah, o sea, que es como una logía o algo así. Sí, más o menos. Sí, más o menos. El título de Zaragoza... Sí, es... Juego con la selección española... Ah, señor, señor, vale. Señor, bien. Ah, el señor de los anillos. Sí, pero... Parte de la saga. El retorno del rey. ¡Sí! ¡Bonetro! ¡Sí, señor! ¡Bonetro!